¡Suscríbete! 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 Isla del Caribe, Isla del Caribe Preciosa te llaman los horas del mar de mi mamá Preciosa por ser y el canto por ser Y tienes la noble galía hablando de España Y un fiero cantillo del indio bramío lo tienes también Preciosa te llaman los manos que cantan tus calles No importa el tirado te tiraste con negra maldad Preciosa será sin banderas, sin logros y gloria Preciosa, preciosa te llaman los manos que cantan tus calles Preciosa te llaman los manos que cantan tus calles Preciosa te llaman los manos que cantan tus calles Preciosa te llaman los manos que cantan tus calles Preciosa te llaman los manos que cantan tus calles Preciosa te llaman los manos que cantan tus calles Preciosa te llaman los manos que cantan tus calles Preciosa te llaman los manos que cantan tus calles Preciosa te llaman los manos que cantan tus calles Y por eso es que me las veo y dedicarle a tu canto A celores y marito Rafael Y a mi hija me encantó Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Porque hoy llevo en la sangre, en el calor, en el aire de mis padres Y con orgullo repito, yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Y por eso es que me las veo y dedicarle a tu canto A celores y marito Rafael Y a mi hija me encantó Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Y por eso es que me las veo y dedicarle a tu canto A celores y marito Rafael Y a mi hija me encantó Yo te quiero, Puerto Rico 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 ¡Vamos! Donde quiera que voy Por donde quiera que yo voy Por lo pobre siempre estoy Por donde quiera que voy Si tú me tienes que ser chavo Tú me traes yo te doy Donde quiera que voy Donde quiera que voy De cada pobre un amigo A ese lado no le doy Por eso digo, eso es Donde quiera que voy Por lo pobre siempre estoy Por lo pobre siempre estoy Donde quiera que voy Por lo pobre siempre estoy Donde quiera que voy Por eso nada más Por lo pobre siempre estoy Donde quiera que voy Donde quiera que voy La rumpa, la rumpa, la rumpa, la rumpa, pero canta por la maceta. Esta rumpa, mamá, como aprieta. Que todo el mundo me aguara a echarle rumpa, porque tengo el salsa en la cabeza. Esta rumpa, mamá, como aprieta. La rumpa, la rumpa, la rumpa, la rumpa, pero como aprieta. A la barria que ya se saca, se saca por bien. La barria que ya se saca, se saca por bien. La rumpa, la rumpa, la rumpa, la rumpa, como aprieta, mamá. Esta rumpa, la rumpa, la rumpa, la rumpa, la rumpa, como aprieta, mamá. Como, como aprieta, como aprieta, mamá. Para que venga, para que venga, para que venga Como aprieta mamá Que la santa va a ser acá, una vía balcera Como aprieta mamá 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 Como frieza mamá Como frieza mamá Como frieza mamá Como frieza mamá Esta noche vengo a mirar la tierra Como frieza mamá 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 Right on side. La salsa que hay en mi canto, busco a donde quiera que yo voy. La salsa que hay en mi canto, busco a donde quiera que yo voy. La salsa que hay en mi canto, busco a donde quiera que yo voy. La salsa que hay en mi canto, busco a donde quiera que yo voy. ¡Suscríbete al canal!